Oye, deja de andar con skins comunes, tengo algo para ti, SkinClub, regala cajas gratis a sus usuarios, no pierdas la oportunidad, ve a SkinClub, busca una caja gratis y obtén los mejores skins en CSGO, las mejores cajas, solo en SkinClub. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal, en el segundo vídeo del día de hoy vamos a hacer un contrato para conseguir la Fight Serpent, así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo, y vamos a ver si tenemos suerte, ¡let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, esta es una de mis mayores idas de hoya, como veis he comprado un montonazo de armas para hacer el contrato de la Fight Serpent, lo gracioso es que aún no sabemos el porcentaje de posibilidades que tenemos, puede ser del 0% o puede ser del 33%, ahora os explico como va a funcionar esto chicos y chicas, necesitamos conseguir las armas que son las que estáis viendo en pantalla, P90 Dragon Esmeralda, P2000 Espuma Oceánica y por último AVP Grafito, vamos a hacer 5 contratos, si conseguimos las 5 armas tenemos un 50% de posibilidades, tendríamos un 33% para Fight Serpent que no estaría nada nada mal, de lo contrario chicos y chicas, si nos sale 0, 1, 2, 3, 4, ya sabéis como va, esto va a ir variando, así que vamos al lío, vamos a hacer los contratos, son 5 los que vamos a hacer, bueno son 6 contratos, 5 para conseguir las armas que son necesarias para hacer el contrato de la Fight Serpent, y los otros 5, bueno y el otro contrato, perdonad, el sexto sería el contrato de la Fight Serpent, así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner 5 armas de la colección y luego vamos a poner 5 armas de otra colección para equilibrar, equilibrar, que de hecho cada una me ha costado, mira estas me han costado 25 euros y esta 1 euro, para que os hagáis una idea, ¿vale? Tenemos un 50% de conseguir las armas que nos interesan, como digo, P90, P2000 y AVP Grafito, pero si nos toca la PP Vizzo, la M41S o el revólver, hemos palmado muchísimo dinero, así que vamos a ver si es posible, 3, 2, 1, bien, conseguimos la primera de las armas, AVP Grafito, recién fabricado, como veis aquí, quiero ver cuánto cuesta este arma, porque mamá, tiene que costar bastante, 200, más de 200 euros, Dios mío, es que para qué, comprender que el contrato de la Fight Serpent es muy, muy caro y tengo que hacerlo así, ¿no? Me he visto la obligación, porque es que no hay manera de hacerlo diferente, vale, vamos a poner de nuevo 5 Mac grabado, que son armas de la colección de la Fight Serpent y 5 MP9, es de momento, chavales, tenemos al menos algo de posibilidad, porque estaba cagado de decir, como no nos salga nada, la hemos liado, porque si no vaya vídeo, segundo contrato de nuevo, AVP Grafito, P90 Dragon y P2000 Ocean Foam, 3, 2, 1, cagada, revolver R8 cañón, llama, bueno, nos quitan muchas posibilidades conseguir ahora la Fight Serpent, porque eso añade otra colección roja, eh, locura, pero chavales, la esperanza es lo último que se pierde, sigamos farmeando, intentando conseguir esa Fight Serpent, venga va, tercer intento para conseguir, como digo, un arma de la colección, 3, 2, 1, bien, P2000 Ocean Foam, recién fabricado, como veis, 0,016, de nuevo un arma, esta creo que vale menos que la Grafito, tiene unos 160 euros prácticamente, nos vale, nos sirve, os recuerdo, no, las, antes me he equivocado, creo que había dicho que me habían costado 25 euros, me han costado alrededor de 20 y algo, vale, o sea, cada contrato para que os hagáis una idea es 100 y algo, así que hemos ganado en este 50 y en el otro 100 pavos, y en el que hemos palmado, hemos perdido, vamos más o menos, sirven en cuanto a dinero, vale, ahora toca poner las M4 a 4, en este caso voy a poner 5 y por último, 5 MP9s, vamos al lío chicos, vamos al lío, cuarto contrato importante sumar para la Fight Serpent, 3, 2, 1, bien, conseguimos, una P2000, espuma oceánica, 0,010, mucho mejor que la de antes, y chicos y chicas, os digo una cosa, si me sale bien este contrato, creo que lo que haría es comprar otra CZ de estas, para evitar males mayores e intentar conseguir la Fight Serpent, si me toca una colección que no me interesa ya no lo haría, porque se me lía, es que las CZ esas me cuestan 30 euros cada una, para que os hagáis una idea, en fin, quinto y último contrato, nos han salido 3, más de la mitad, no va nada mal la cosa, vamos a ver si lo conseguimos, 3, 2, 1, joder, que bien, hemos conseguido 4 de los 5 contratos, chicos y chicas, para que nos salga el arma, ¿cuánto dinero me queda?, me quedan 12 euros en el, es que voy a comprar otra CZ, chicos y chicas, voy a comprar otra CZ, porque el problema de meter este arma, vale, es que aumenta, o sea, baja muchísimo las posibilidades de conseguir la Fight Serpent, vale, baja muchísimo, así que lo que voy a hacer es, eh, voy a comprar una CZ, chicos y chicas, y ahora vuelvo con el contrato definitivo, y vamos al lío, vamos al contrato definitivo, me he tenido que, he tenido que meter al juego otros 20 euros, que es lo que me hacía falta, y ahora os explico el contrato, vale, que va a ser muy complicado, pero igualmente hemos llegado aquí, la esperanza, como digo, es lo último que se pierde, tenemos 4 armas, vale, lo que significa que tenemos un 20% de conseguir la Fight Serpent, y un 20% de conseguir la Dessel Eagle Koi Dorado, armas que personalmente, bueno, la Dessel Eagle no me interesa una mierda, porque es muy barata, de hecho, voy a ver ahora mismo cuánto vale la Dessel Eagle, pero, os digo que, eh, 40 euros, chavales, o sea, 40 euros, vale, y tenemos un 60% de que nos toque la CZ Victoria, 20% de posibilidades y un sueño para conseguir la Fight Serpent, chicos y chicas, puede ser este uno de los vídeos más épicos del canal. Uff, es mucho dinero, son miles, o sea, mil y mucho la Fight Serpent, confiamos, hemos llegado hasta aquí, hemos hecho contratos, casi una puta locura, para que nos toque, me cago en la puta, me ha tocado el alma de la puta colección y me ha tocado la vive, nooo 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 Gracias.